Yo soy To Leño Soy Enrique Flores Enrique Flores Ahí por el Zumal suelema, en un lugar que seica Mertule, muchos gustos soy Enrique Flores soy Del Dule, no tengo Soy tu leño, 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 leño ¡Aló, mamí! Soy tu leño, soy tu leño Yo soy del tú de la Alia Soy tu leño, soy tu leño, mamita ¡Hombre, ya, en serio, ¿por qué me la pegaste? ¿Cuál estrés? ¿Cuál estrés? Que la estremezó más grande que vos Que la estremezó más grande que vos Que la estremezó más grande en la cama Soy tu leño, soy tu leño Mucho gusto Soy tu leño, soy tu leño Soy tu leño, soy tu leño Soy tu leño, soy tu leño ¡Hombre, ya que conocen el tú de la Alia Al lado que es el tú de la Alia Yo soy del tú de la Alia Así que soy tu leño, soy tu leño Como se le dicen a las mujeres del túle A los hombres se les dice, soy tu leño A las mujeres se les dice, soy tu reja De tu leño Soy tu le del leño, soy tu de... Soy tu le del leño Si querés, si querés, si querés Soy tu leño Tú es mi leño Soy tu leño Soy tu leño Soy tu leño Soy tu leño Yo soy tu leño, soy el rique floreño Si caras, si caras, si caras El rique floreño, si caras Si caras, si, 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 si caras Si caras, si, 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 si